Soy Leonardo Piaculici, jugador de Argentinos Junior y este es mi ping pong. ¿Tu canción favorita? Hasta la victoria, la 25. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? Tradí a mi, a mis hijos. ¿Tu ídolo futbolístico? Maradona. ¿Tu mejor partido? Contra boca, en el 2014. ¿Un jugador rival que te tenga de hijo? De hijo no, siempre salí ganando. ¿Una canción de la hinchada de Argentinos? Somos del barrio, la paterna. ¿Un técnico? El michi, un ñaco. ¿Una cábala? Llevar una cadenita que la llevo siempre para tocar. ¿Lo más gracioso que te gritaron dentro de una cancha? Golosina y me causaba mucha gracia. ¿Un partido que te hubiera gustado jugar? River Barcelona. ¿Mejor estadio en el que jugaste? Monumental. ¿Jugar bien o ganar como sea? Jugar bien. ¿Lo que más te gusta del fútbol? Tampelote. 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 Gracias.